Bienvenidos al canal de MiWebDesign, con ustedes María Eugenia. En esta oportunidad veremos una solicitud realizada a uno de los videos de Excel Telegram. Wilfredo solicita hacer un video donde se haga una consulta desde un bot al Excel. Trabajaremos la misma lógica del video anterior. Veamos, dentro de la hoja de Docs, aquí vamos a ingresar el token, la URL del script, que es la que aparece en la dirección. Tenemos tres funciones, el webhook, el message y el dupost. Dentro del dupost, aquí ingresaremos el id que le corresponde a la hoja de spreadsheet y la hoja que se hará referencia. En base a esto, vamos a trabajar desde un spreadsheet. Y bien, en esta oportunidad la idea fue que se realizara un buscador de una base de datos, que aquí podemos ver, que se llama BD, donde tenemos el código tipo precio, fecha de inicio del contrato, fecha de fin del contrato y el contacto de la persona. Obviamente que los datos acá son todos hipotéticos. Y bien, aquí tenemos una lista de queries. ¿Sí? O sea, vamos a hacer la consulta desde Telegram, pero vamos a utilizar además una serie de función de queries. Aquí yo dejo una lista de queries para hacer distintos tipos de búsquedas, ya sea por fechas, valores, condiciones aproximadas o condiciones exactas, etcétera, etcétera. Bien, y después tenemos la hoja de consultas. En la hoja de consultas, aquí se ingresa la consulta realizada, la fecha, la hora, el ID de Telegram, el nombre del usuario como se presenta en Telegram y el código. En base se va ingresando, va generando un registro de consultas y a la vez, aquí tenemos en la celda F3 un buscador del código, del último código ingresado, para que así, por medio de una query, nos pueda largar el dato solicitado. Y nosotros poder hacerle la consulta desde Telegram. En este caso, obviamente, mantenemos la consulta del código tipo precio, fecha de inicio del contrato, fecha de fin del contrato y el contacto. Ahora, vayamos al ejemplo. Iniciamos. Esta parte de la query ya está determinada en el video anterior, así que cualquier cosa les dejo el link para que puedan repasarlo o puedan buscar por otro lado. Pero, en este caso, la idea es simplemente mostrar cómo se puede sistematizar y mezclar la búsqueda, ya sea tanto de Telegram como de Spreadsheet, no solamente desde el Javascript, sino que además desde la query como función. Entonces, por ejemplo, en este caso, como lo inicié, el código inicial lo que informa es que se tiene que ingresar el formato del código, porque lo que estoy buscando en este caso es el código. Entonces, aquí me pide que ingrese el formato del código, y para determinar el final del procesamiento del dato, en este caso se eligió que fuera un punto para que no lo tome en cuenta en el procesamiento del dato, pero sí para determinar el final del mismo. Entonces, podemos ver que aquí la última consulta era A001. Bueno, vamos a hacer una consulta, por ejemplo, esta, la A015. Entonces, venimos a Telegram, ingresamos A0015. Y podemos ver que nos manda el dato del código agregado a su planilla. Si vamos a la planilla, en la hoja consulta, aparece el horario, efectivamente correcto, el ID, el nombre y el código buscado. Por el índice, por una fórmula, nos trae la consulta, que es la última, para que pueda ser después procesado por la query que nosotros queramos. En este caso, estamos buscando simplemente todos los datos, por eso es select, es este asterisco, ¿verdad? Asterisco significa que trae todos los datos, y bueno, de la columna inicial, que es la A, y lo trae del procesamiento de la celda F3 de la hoja actual. En este caso, el order no era tan necesario, porque esto sería cuando se procesan muchos datos, por ejemplo, que no es la búsqueda unitaria, ¿verdad? Así que aquí podemos ver el funcionamiento. Veamos, hacemos clic en código, nos aparece código A015, hacemos clic en tipo, tipo apartamento, hacemos clic en precio, 525 dólares, vayamos a corroborar exactamente, 525 dólares, fecha de inicio del contrato. Bien, acá está bien, porque en realidad es abril 17 de 2021, abril 17 de 2021. Fecha de final del contrato, 25 de mayo del 2021, 25 de mayo del 2021, y contacto. Hacemos clic en contacto, Eugenia 6. O sea, la idea es que uno pueda procesar todos los datos, sin siquiera tener, por ejemplo, el spreadsheet abierto. Entonces, vayamos a hacer una prueba. Vamos a probar con el A002. 0011. No, 011, en este caso. Punto. O sea, la idea acá es que nosotros conocemos el código, entonces nos va a ser más fácil hacer la consulta del código. Como podemos ver, no tenemos el spreadsheet abierto, y vamos a chequear el código actual que estamos trabajando, y como nos dice, A011. Vamos a precio, y efectivamente nos sale 1350. Podemos visualizar que aparece el código A011. O sea, funciona a la perfección. Bien, en esta oportunidad le agregue emoticonos, sí, es este, a lo que vendría a ser el botón, y le agregue, además, el ID y el name. Perdón, el name. Porque así determina que si se hace una consulta de distintos celulares, por lo menos, este, la persona que administra la base de datos pueda identificar quién es el que hace la consulta y en qué horario, etcétera, etcétera. Recuerda suscribirte y darle click a la campanita para recibir las notificaciones de las actualizaciones. Hasta pronto. ¡Gracias!